Os voy a enseñar cómo cambiar un altavoz del coche, las medidas que tiene y los tipos de altavoces. En este modelo, cambiar el altavoz es más fácil que ir a mear. No hace falta desmontar medio coche como en otros modelos, ya lo veréis. Primero, quitamos el protector del propio altavoz. Ubicamos dónde están los tornillos. Estos son unos tors con cabeza o punta T25. Retiramos todos los tornillos para sacar el altavoz de su lugar. La profundidad de este, como veis, es de 4,5 centímetros o 5. Y el hueco que tiene de este coche es de 11 centímetros de profundidad. Otra cosa que tengamos que tener en cuenta es la conexión del altavoz que pongamos. Para sacar el conector de este, habrá que presionar dos pestañas que lleva en la parte de arriba y abajo, y tirar hacia atrás. Este es el conector propio que trae el coche de fábrica. Si el altavoz que compremos trae otro tipo de conector, no os preocupéis. Hay cables adaptadores, y a las malas podremos cortar las puntas y soltarlo con los cables que suele traer el altavoz. ¿Qué tipo de altavoces queremos poner? Pues eso ya depende de lo que queráis conseguir que suene. Si os gusta la música clásica... Pues tendréis que buscar unos que tengan unos buenos medios y agudos sobre todo. Si os gusta el trap, o el hardcore, o algo que dé bien fuerte... Pues que tengan sobre todo buenos medios y graves. Y diréis... No, uno que sea para todo. Pues los hay también. Son los altavoces llamados coasiales, y llevan incorporados diferentes vías. Suelen tener peor calidad de sonido que unos de vías separadas, que son los que llevan normalmente una vía. Y son de un rango de frecuencias en concreto. O sea, uno exclusivo de medios, otro de graves, que llevan un cono y son de grandes pulgadas. Estos son de baja frecuencia. Otro detalle a tener en cuenta es el imán. Tanto en tamaño como del material que esté hecho. Los de neodimio son los mejores y los más potentes. El material de la membrana del altavoz es otro factor importante. Si nos gusta dar la alegría al altavoz y reventar oídos... Pues este deberá soportar todas las presiones y contracciones de aire hasta el punto de rajarse, si no es de buena calidad. Los de fábrica normalmente son de cartón como estos. Si os ha gustado no olvidéis de agradecer con un like y suscribiros al canal, que es gratis. Cualquier duda me podéis dejar escrito. Un saludo.